El método de construcción no es muy complicado, pero para poder aplicarlo, el ingeniero tiene que tener mucha experiencia. Debe comprender exactamente lo que quiero para mi diseño. Diseñé esta unión en madera a fin de eliminar todas las juntas en metal. Esta columna se encuentra en medio de dos vigas, como un emparedado. Esta viga oval penetra los tres elementos. En virtud de su forma oval, la viga no puede voltearse sobre sí misma. Es muy innovador. Normalmente los edificios de oficinas tienen una atmósfera muy fría. Yo quería producir un ambiente en el que uno pueda sentirse como en casa, relajarse más. Gracias por ver el video.